Nos desplazamos a Alicante, quizá por la identidad del rival y por la distancia del desplazamiento uno de los viajes más complicados de la temporada. Sí, pues es un rival yo creo que de los más difíciles de toda la liga, por la plantilla que tiene y bueno, también un poco por lo que dices tú, de horas de autobús, dureza del viaje y bueno, todo va a sumar dificultad al partido. ¿Cómo llega el equipo al partido? Yo creo que llegamos bien, llegamos muy bien de ánimo después de dos victorias. Hemos tenido algunos problemas físicos esta semana, bueno, condicionan un poco la forma de entrenar pero yo creo que estamos bien y dispuestos a competir. ¿Qué fundación del Centro Malicante nos vamos a encontrar delante? Pues un equipo con mucha calidad, con mucha veteranía, saber jugar, con facilidad para meter muchos puntos y con dos victorias en su haber y que juega en casa. Entonces es un partido de mucha dificultad.